Hola, ¿cómo están? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy y en este caso vamos a hablar sobre los horarios de lanzamiento en las versiones de PC y consola. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, la verdad es que os traigo este vídeo un poco improvisado porque hace escasos minutos han publicado desde la cuenta oficial de Twitter de Hogwarts Legacy lo que sería el horario oficial de lanzamiento, tanto para las versiones de PC como para las de consola, ¿vale? Todo esto relacionado al acceso anticipado que tendremos el próximo día 7 de febrero. Y si recordáis, hace unos días estuvimos debatiendo en directo sobre la posibilidad de un lanzamiento local donde se lanzase, pues por ejemplo, a las 12 de la noche de cada sitio o bien hacer un lanzamiento global donde se liberase el acceso al juego de forma general en todo el mundo, cada uno a la hora que le toque. Pues bien, podríamos decir que son las dos o ni una ni otra, gente, porque vamos a tener diferentes horarios de lanzamiento dependiendo de si vamos a jugar el juego en PC o lo vamos a jugar en consola. Como estaréis viendo en este caso en pantalla, tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series XS, ¿vale? En lo que respecta al horario español, se podrá acceder esas 72 horas antes en el momento que sean las 0000 del día 7, ¿vale? En el cambio de día se podrá acceder desde consola. Entonces, esto cobra mucho sentido esa cuenta atrás que estábamos viendo desde hace tanto tiempo ya en consolas, así como el proceso de precarga que sí que estaba disponible para la versión de consolas. ¿Qué ocurre con la versión de PC? Pues como ya sabéis, llevamos todo este tiempo un poco a ciegas, que ni siquiera teníamos esa precarga disponible para ya ir descargando el juego y dejarlo instalado esperando a la hora de lanzamiento, sino que además sí que nos han comunicado que en el caso de PC habrá un acceso global. Esto quiere decir que independientemente de dónde vivamos, se abrirá el acceso a la misma hora. La hora que han compartido con nosotros serían las 10 AM PST o la 1 PM EST, ¿vale? Que esto traducido a nuestro horario, estoy hablando en el caso de hora española, serían las 7 de la tarde del día 7. Lo cual quiere decir que la gente que vayamos a jugarlo en PC, porque yo lo voy a jugar en PC, lo voy a jugar en ordenador, en cuanto podamos empezar a descargarlo, si quiere empezar a descargarlo, que todavía no jugarlo, la gente de consolas ya llevará 19 horas de acceso anticipado que puede estar disfrutando del juego. ¿Realmente consideréis que esto es un problema? ¿Realmente consideréis que esto es justo? Teniendo en cuenta que no es un juego online, ¿es esto tan tan importante? Sea como fuere, yo creo que lo único que sí que podemos achacar aquí es que ese acceso por el cual estamos pagando los usuarios de edición deluxe de 72 horas anticipado, sí que se va a disfrutar desde consolas, pero en el caso de PC, evidentemente no va a ser un acceso de 72 horas anticipado, sino que va a ser mucho menos. Y esto yo creo que es un poco lo que ha provocado que desde que ha salido el comunicado oficial, esté ardiendo en general las redes, sobre todo por las respuestas del comunicado de la cuenta oficial de Twitter, ¿no? Simplemente, gente, compartir esto con vosotros, con el que todavía no se hubiese enterado, abrir debate, podéis comentar por aquí abajo en la cajita de comentarios lo que os haya parecido todo esto, y por supuesto en el directo de hoy, ¿vale? En Yugo, con tres grigas, barra, baja, TV, creo que será uno de los temas centrales que trataremos hoy. Aparte, daremos el ganador de ese sorteo de edición deluxe, ¿vale? De Hogwarts Legacy, así que, gente, pues no tenéis motivos para perderos el directo de hoy. Espero que os haya servido para informaros este breve vídeo, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros para no perderos todas las noticias actualidad y próximas guías que iré subiendo relacionado con Hogwarts Legacy. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós.